Hola y bienvenidos a esta nueva guía. Ya tenía un rato que no hacía guías, así es que ahora le tocó el turno a Immortal Phoenix Rising. La verdad es que es un juego que les recomiendo ampliamente y bueno, creo que está de más decirles que esta guía está llena de spoilers, así es que si no quieren spoilers, pues primero jueguenlo y después le echan un ojo a la guía. Igual, si van por algún trofeo en particular, abajo en la descripción pueden ver el índice de la guía y ya nada más le dan clic al que les interesa. Si hay algunos trofeos que necesiten saber la ubicación de algo, la mayoría de las ubicaciones están en mapas precisamente en el trofeo. Por ejemplo, si necesitas el de las alas, la mayoría de las alas que son por eliminar algún tipo de enemigo, en ese trofeo vas a poder ver el mapa en donde están todos los enemigos necesarios. Y por último, ya nada más mencionarles que el orden de los trofeos es el mismo que aparece en la PSN. Así es que vamos a empezar. Este primer trofeo es relacionado a la historia, no lo puedes perder, y te lo van a dar una vez que encuentres por primera vez a Frodita. Ella es la diosa del amor y de la belleza y todo ese show. Y una vez que veas el cinemático o verla por primera vez en su forma de manzano, de árbol de manzanas, es cuando vas a obtener este trofeo. Al igual que el anterior, este también es un trofeo relacionado a la historia, tampoco lo puedes perder y lo vas a encontrar una vez que descubras dónde está Ares y elimines a estos dos enemigos que parecerá que lo quisieran atacar. Una vez que lo consigas y te acercas nuevamente a él para interactuar, que por cierto no es el oso, es el pollo, te van a dar este trofeo. De la misma forma que los dos trofeos anteriores, este va a ser por la primera vez que encuentres a Efesto, él a parecer lo convirtieron en una especie de robot, y la primera vez que interactúes con él vas a obtener este trofeo. Recuerden que el orden puede ser el orden que ustedes prefieran, pueden ir primero por Afrodita, o primero por Ares, o primero por Efesto, primero por Atenea, primero por el Dios que más coraje les dé. No está forzoso a que sigan este mismo orden. Y listo. Y aunque hay otros trofeos que son relacionados a la historia, desde luego estos primeros cuatro son por encontrarlos por primera vez. En esta ocasión es por encontrar por primera vez a la diosa Atenea, que es la diosa de la sabiduría. Ahí ya la encuentras en el edificio de los archivos. Y lo que te recomiendo es que antes que trates de buscarlos, primero quites la niebla de esa parte del mapa, para que sea mucho más fácil. Una vez que la encuentres, te darán este trofeo. Y ahora los siguientes cuatro también son relacionados a la historia, pero ahora son una vez que consigas la esencia de cada uno de ellos, ya que cumplas las misiones que cada uno de ellos te dan. Por ejemplo, Ares es de los más rápido, nada más tienes tres misiones que cumplir, para que puedas conseguir su esencia y recuperarlo en su forma de dios, en el salón de los dioses. Una vez que consigas su esencia, se la lleves y sigue ahí el pollo, vas a ver cómo se convierte en Ares y listo. Con eso obtendrás este trofeo. Para el trofeo de la diosa Atenea, también nada más son tres misiones principales que ella te va asignando. Una de ellas es un poquito más larga, que es como descubrir o ver cuál era la vida de cada uno de los héroes del juego, ya sabes, Aquiles y todos ellos. Una vez que cumplas esas tres misiones, vas a regresar acá igual, y de su forma de niña la vas a convertir nuevamente en la diosa Atenea. Este trofeo realmente es como, entre comillas, sencillo. No es que te vayan a asignar ninguna misión para el trofeo de Hermes, él de hecho va a saber que desde un principio está contigo y te está como que es que ayudando y está contigo en las misiones. Sin embargo, lo que tienes que hacer para este trofeo es recuperar a los demás dioses, ya tienes que tener a todos, y completar las tareas heroicas de Hermes, que son las que están en la pizarra azul. Con eso obtendrás este trofeo. Para el trofeo de Afrodita son cuatro misiones principales, ya es una más. Las que tienes que cumplir para que puedas conseguir su esencia en la última bóveda y regresarla a su forma esteriosa y que ya consigas este trofeo. Y el último trofeo de este tipo es por Efesto. Nada más que Efesto sí te va a llevar mucho más tiempo porque son siete misiones principales las que tienes que concluir antes de poder conseguir su esencia y convertirlo en Dios para así poder conseguir este trofeo. Este trofeo también es relacionado a la historia y lo conseguirás ya muy avanzado en el juego. Vas a tener que vencer a Leguiron, a tu hermano, en el Monte Olimpo. Lo único que te puedo recomendar es que tengas mucho cuidado con sus ataques cuando se te avienta, que sí te baja mucha vida y sobre todo cuando empieza a mejorarse conforme vaya avanzando la pelea. De ahí en fuera la verdad es que está tranquilo y una vez que lo derrotes entonces conseguirás este trofeo. Y finalmente este trofeo es por terminar el juego. Tengo de hecho otros dos videos dedicados exclusivamente a este porque en uno de ellos es cómo completar toda la bóveda de Typhoon junto con todos sus pozos y el otro tengo toda la batalla completa. Entonces igual si quieres echar un ojo o estás atorado en algún puzzle puedes ver esos videos y con eso una vez que derrotes a Typhoon sacas este trofeo. A mí la verdad es que la actividad para sacar este trofeo normalmente se me olvidaba entonces al final fue cuando me tuve que poner a talar árboles. El chiste es que cortes 100 árboles no importa si son grandes, chicos, secos, frondosos, verdes, arbustos no importa que sean, así que sean 100. Lo que te recomiendo es que también aproveches para buscar los que brillan en la raíz ya que esos te van a dar ámbar para poder actualizar tus pociones. Este trofeo lo vas a conseguir una vez que quites toda la niebla de todas las partes del mapa. La última es precisamente la parte del volcán en donde está Typhoon. Sin embargo, esa no te la marcan entonces si estás buscándole y no la encuentras te recomiendo que desde el salón de los dioses busques el ojo del lado izquierdo el ojo de arriba del lado izquierdo y vayas hacia esa zona ya que está justo arriba de ese ojo. Este trofeo en teoría te lo dan por llegar a la parte más alta de todo el juego o de todo el mapa entonces cualquiera pensaría que tendrías que escalar todavía esta montaña sin embargo realmente no es así con que subas el trono de Zeus y hasta arriba vas a ver que tiene un águila dorada e incluso allá hay una ambrosía entonces justo cuando agarras la ambrosía ahí mismo te van a dar este trofeo sin que tengas que subir esa montaña que se ve allá atrás con este telolam y para este trofeo aprovechando que ya estás en la parte de arriba del águila dorada en el monte Olimpo simplemente busca algún punto lejano en el mapa te recomiendo que sea en la parte donde por ejemplo está Frodita busques la parte más lejana revises que sean más de mil metros y desde ahí te avientes ahora ojo toma en cuenta que muy probablemente vas a necesitar pociones azules así que pues lleva una que otra ahí preparada yo utilicé unas cinco o seis pociones más o menos para este trofeo lo que necesitas hacer es domar alguno de los caballos raros del juego que puede ser este unicornio rosa hay un azul hay dos pegasos en fin hay varios más adelante en el otro trofeo de todos los caballos vas a poder ver el mapa en donde están todos los caballos y lo que te recomiendo es que lo hagas una vez que ya tengas ya que te puedas hacer invisible ya que con eso te lo puedes acercar sin ningún problema caso contrario te va a costar un poquito más trabajo y vas a tener que estarte deteniendo para poder alcanzarlo este trofeo podríamos decir que también es relacionado a la historia aunque realmente no sea así pero vas a llegar a un momento en el desarrollo de la historia muy al principio del juego en donde tienes que resolver este puzzle que es de las constelaciones en cuanto resuelvas tu primer puzzle de constelaciones y te den las alas finalmente ahí precisamente vas a obtener este trofeo para este trofeo tienes que haber domado a los 26 caballos que hay en todo el juego una vez que termine este cinemático vas a ver que hay dos mapas cada uno dura 5 segundos entonces lo que yo te recomiendo es que le pongas pausa el primero es para la zona norte de todo el mapa el segundo es para la zona sur de todo el mapa y aquí es en donde vas a poder ver la ubicación de todos y cada uno de los caballos como te decía te recomiendo que ya puedas hacerte invisible para que te puedas acercar a ellos sin ningún problema y listo una vez que tengas a los 26 caballos pues este trofeo será tucho precisamente aquí están los mapas este trofeo lo vas a conseguir una vez que tengas toda la vida al máximo que lo puedas tener para poder hacer esto vas a estar necesitando mucha ambrosía la ambrosía son como piedras de colores que las vas a ver brillando en diferentes puntos de los mapas o de las partes de los mapas y al igual que en el pasado en el trofeo anterior aquí también te voy a dejar un mapa que también dura 5 segundos también le puedes poner pausa para que puedas ver en donde se encuentran todas y cada una de las ambrosías para este trofeo lo que tienes que hacer es derrotar a alguno de los enemigos voladores pero arrojándoles un proyectil entonces puede ser una piedra, un árbol cualquier cosa que puedas agarrar del suelo yo te recomiendo que lo hagas ya que tengas la habilidad que te permite lanzárselo sin tener que estarle midiendo así como lo hice aquí en este video o también lo puedes hacer así en cualquiera de las dos formas ya que tengas esa habilidad que es mucho más fácil pero como viste en este videito también se puede entonces una vez que logres eso vas a obtener este trofeo para poder conseguir este trofeo lo primero que tienes que hacer es completar toda la historia de Ares ya que una de sus bendiciones es que puedas desbloquear o puedas llegar a la tercera etapa del combo una vez que tengas esto entonces yo lo que te recomiendo es utilizar el escudo de Athena y simplemente buscar un lugar en donde haya enemigos muchos enemigos o enemigos grandes y poderosos ya que cada vez que utilizas el escudo realmente sube de manera drástica tu combo y necesitas 84 este trofeo lo puedes hacer muy al inicio de la historia muy al inicio del juego lo único que tienes que hacer es derrotar a cualquier enemigo sea el que sea que te aviente algo hagas un parry perfecto le regreses lo que te aventó en este caso por ejemplo son los rayitos estos de las artías y que con eso mismo lo derrotes una vez que lo derrotes con sus propios rayos o con su propio lo que sea que te van aventando te darán este trofeo este trofeo la verdad es que es algo engañoso yo lo estuve tratando de hacer varias veces sobre todo buscando lugares en donde hubiera varias arpías y tratar de pues matarlas sin caer al suelo y usar 25 golpes la verdad es que me costó mucho trabajo entonces aquí me salió sin querer utilizando el poder este donde sacas las lanzas desde el piso con eso aparentemente di los 25 golpes necesarios en el aire ahí está y con eso te lo dieron entonces puedes buscar un grupo donde haya muchos soldados y hacer este mismo poder con este trofeo ten mucho cuidado ya que es el único trofeo que puedes perder en todo el juego recuerda que cada que haces una bóveda y completas todos los objetivos se cierra permanentemente y no hay forma de volver a entrar dicho lo anterior lo que tienes que hacer es o lo que yo te recomiendo que hagas es bajarle mucha vida a alguno de los enemigos cuando llegues a una bóveda de este tipo de arena bajarles mucha vida y estarlos dando vueltas hasta que ellos solitos caigan en la trampa y con eso mueran ya que mates a los 10 así te van a dar el trofeo para obtener este trofeo simplemente deberás de vencer a uno de los 4 héroes corruptos de todo el juego de hecho es muy recomendable que lo hagas y uno de ellos pues lo vas a tener que hacer de todas formas y es que podemos decir que este es imperdible y de la historia y este trofeo es por obtener todos absolutamente todos los llamemos de disfraces de fósforo y bueno también más adelante precisamente en el trofeo que es de todas las las actividades heroicas de hermes voy a poner todos los mapas en donde vas a poder encontrar a todos los monstruos legendarios míticos y demás con lo que vas a poder cumplir este trofeo este al igual que el anterior básicamente son o parte de la historia o por derrotar a los lieutenants o por los los challenges estos de los míticos y también lo que necesitas encontrar dentro del mapa lo vas a vas a poder ver estos mapas más adelante en el de las tareas heroicas este trofeo te lo van a dar una vez que derrotes a los cuatro monstruos míticos y eso sí al final de este pequeño video vas a poder ver los dos mapas como en las veces anteriores están dos uno para la parte norte y otro para la parte sur de todo el mapa duran cinco segundos y les puedes poner pausa para que puedas ver tranquilamente en donde está cada uno de ellos a pesar de que hay muchas más de 25 bóvedas en el momento en el que hayas ya completado 25 de ellas vas a obtener este trofeo este trofeo es parte de la historia la verdad es que no lo puedes perder y lo vas a obtener una vez que termines el prólogo cuando ya avientas con el aire que sale de la garrafa esa al typhoon de regreso a su volcán para este trofeo para este trofeo lo que tienes que hacer es romper diez de esos cristales hay rojos hay amarillos hay azules y están regados por todos lados en el mapa después de este videito te voy a dejar igual los dos mapas la parte norte y la parte sur para que puedas ver en donde se encuentran todos y cada uno de ellos la verdad te recomiendo que lo hagas porque si te ayuda mucho para poder hacer upgrade a tus armas y a tus armaduras etc para poder conseguir este trofeo lo que necesitas es hacer upgrade a todo lo upgradeable en la sección de efectos esto es al casco a la armadura a las armas al número de flechas y al número de pociones sin embargo en el trofeo anterior pudiste ver el mapa de donde poder localizar todas las piedras que te van a ayudar muchísimo para esto tanto amarillas azules rojas y rositas moradas con eso seguramente podrás obtener este trofeo para este trofeo tienes que abrir tu primer tesoro de noche estos son 10 que están regados por todo el mundo adelante te dejo el mapa para que puedas saber en donde están los 10 y solamente los puedes abrir de noche entonces aunque estés en un lugar en donde no hay enemigos y dejes apretado options con eso va a cambiar de día a noche toma en cuenta que cuando regreses de noche o si estás de día y te duermes ahí cuando regreses seguramente va a estar atascado de enemigos entonces nada más tómalo en cuenta y ten cuidado estos son todos los tesoros de noche de la parte norte puedes ponerle pausa y estos son todos los de la parte sur igual también puedes ponerle pausa para poder conseguir este trofeo lo primero que necesitas es tener las dos piezas del mismo tipo de armadura llamémosle pues tienes que tener la armadura y el casco por ejemplo de artemisa o de soldado o de cíclope y entonces te pones tanto el casco como la armadura que son del mismo tipo y con eso obtienes este trofeo para conseguir ese trofeo lo primero que tienes que hacer es subir a la estatua de Jordita y en su cabeza vas a ver que hay una ambrosía cuando llegues por esa ambrosía vas a liberar un pequeño cutscene o un cinemático en donde vas a ver que un rayo de arriba algo eso te va a dar una nueva misión disponible y una vez que la termine se encuentre esa fósforo con eso vas a conseguir este trofeo para este trofeo simplemente tienes que conseguir un par nuevo de alas ojo no valen ni las rotas ni las que reparan ahí en la historia tienes que conseguir unas peleando con alguno de los lutenants o con alguno de los enemigos en cuanto la obtengas cámbiala pon este nuevo par de alas y con eso vas a obtener este trofeo igual aquí mismo te dejo también el mapa en donde vas a poder encontrar a todos los enemigos que te van a dar pues alas nuevas entonces aquí ya sabes le puedes poner pausa y verlos aquí no está dividido en parte norte y parte sur todos están aquí si te das cuenta a lo largo de la historia y cada que vas liberando a cada uno de los dioses ellos tienen otras misiones adicionales por ejemplo Afrodita te manda a eliminar algunos monstruos etc una vez que cumplas con todas las misiones adicionales de cada uno de los dioses se van a dar este trofeo en cuanto cumplas tu primer misión heroica de Hermes y regresas nuevamente a este como pizarrón o a este como mural en donde están todas las misiones de Hermes en cuanto cumplas la primera vas a obtener este trofeo este trofeo yo creo que es el más complicado y no por difícil sino porque es el que más tiempo te va a llevar necesitas completar todas y cada una de las acciones heroicas de Hermes las que están ahí en el mural pero no te preocupes aquí mismo adelantito te voy a dejar todos los mapas que necesitas junto a los mapas que ya te he ido dejando a lo largo de esta guía para poder completar todas y cada una de estas misiones entonces te voy a dejar la de los monstruos legendarios la de las arpas de hecho de hecho el último no lo necesitas para este pero de todas formas el último es para que puedas encontrar las cuatro piezas de Nike y te puedan dar la armadura que se supone que es la mejor de todo el juego recuerda que en todos y cada uno de estos mapas puedes irle poniendo pausa ya que solamente duran cinco segundos en el video le puedes poner pausa e irlas viendo aquí por ejemplo estos son los mapas de todos los challenges de todo el juego que también va a ser parte de este mismo trofeo entonces no te desesperes ánimo y si se puede este trofeo lo vas a obtener muy temprano en el juego una vez que tengas a la mano el caldero de Circe y hagas cualquiera de las porciones que estén ahí recuerda que necesitas ir recolectando los diferentes tipos de frutos las granadas los hongos las rositas que la verdad es que no alcanzo a distinguir muy bien que son y las amarillas para poder hacer los diferentes tipos de pociones en cuanto hagas tu primer poción obtendrás este trofeo y este trofeo también es dentro del caldero de Circe nada más que este es por hacer el upgrade a todo lo que le puedas hacer el upgrade de las diferentes pociones son cuatro y para esto lo que necesitas es ámbar entonces el ámbar te lo van a estar dando en los diferentes trofeos digamos los sencillos y también los puedes ir recolectando de los árboles que veas que la parte de abajo brillan tala ese árbol y ahí vas a encontrar ámbar que necesitas para este trofeo en este trofeo lo que vas a necesitar es tener absolutamente todos y cada uno de los poderes de dioses que están aquí donde echas las moneditas las del lado derecho los godly powers tienes que tener todos las monedas las vas a poder obtener dentro de los challenges que ya en los en el trofeo de las actividades heroicas de Hermes te dejen donde están todos y cada uno de ellos algunos te dan dos algunos te dan diez entonces ya que tengas todos estos obtendrás este trofeo y este otro casi casi que va junto con pegado y de la mano del anterior nada más que ahora en lugar de ser todos los poderes de los dioses son todas tus habilidades normales que son estas que están en la parte izquierda igual también necesitas monedas entonces si te recomiendo que cuando veas los challenges los vayas haciendo luego luego y no te vaya a pasar así como a mi que de repente me daban flojerita pero bueno para que puedas hacer estos upgrades lo más pronto posible y te ayuden a lo largo de todo tu juego para este trofeo con que lleves al máximo el upgrade de cualquiera de tus armas con eso lo vas a obtener recuerda que en alguno de los trofeos anteriores ya también les dejé el mapa en donde están todos los cristales el amarillo el azul el rojo y el rosa para que puedas hacer esto mucho más rápido y sea más sencillo este trofeo es una clara referencia a Assassin's Creed incluso hasta el dibujo del trofeo y bueno yo te recomiendo que lo lleves a cabo una vez que ya tengas la habilidad para hacerte invisible que te la da fósforo ya que con esa te haces invisible te puedes acercar mucho más fácil a cualquiera de los enemigos y el chiste es que lo elimines con este Stealth Attack sin que se den cuenta una vez que creo que son 10 o 15 te van a dar este trofeo para obtener este trofeo lo que tienes que hacer es hacer upgrade a toda la estamina entonces ya tener las 3 rayas completas de estamina para poder hacer esto lo que vas a necesitar son rayos de Zeus y los rayos de Zeus los vas a encontrar dentro de la bóveda de Tifón al final de cada una de las bóvedas ahí van a estar los rayos igual algunas misiones también te dan rayos incluso se los puedes comprar a Hermes entonces una vez que completas todo el círculo de azul te darán este trofeo para este trofeo lo que tienes que hacer es completar todas y cada una de las misiones que tienes junto con Fósforo las vas a ver porque son azules y tienen así más o menos la siluetita de Fósforo son 4 las que tienes que completar y una vez que termines la última obtendrás este trofeo te recomiendo que lo hagas lo más pronto que puedas ya que también te va a dar un skin que está bastante bueno para Fósforo para este trofeo lo que tienes que hacer es vencer a los 4 héroes corruptos prácticamente esto es de la historia digo podrías no hacerlo pero es muy recomendable que lo hagas si no quieres que te estén dando lata cada rato sus sombras en cuanto venzas al último que puedes hacerlo en cualquier orden y salgas de su como cueva o de su cueva o de donde está ahí metido vas a obtener este trofeo y aquí mismo te dejo el mapa para que veas en donde está la ubicación de los 4 ya sabes le puedes poner pausa para que los puedas ver con detenimiento este trofeo también lo puedes llevar a cabo muy temprano en el juego ya que llegues al salón de los dioses vas a ver que hay una como silla de estilistas en donde si le cambias el look a Fénix le pongas lo que le pongas le quites lo que le quites o le hagas lo que le hagas en cuanto regreses con el nuevo look vas a obtener este trofeo y este trofeo de hecho yo creo que es el primer hito que podría sacar super fácil aprieta L3 y R3 al mismo tiempo para entrar en modo fotografía y simplemente toma la fotografía publicala en el mapa que eso básicamente es con X take photo y si la quieres compartir en redes sociales tendrás que poner el preview y tomar la fotografía normal con el share pero si no para este trofeo con que la compartas aquí en el mapa con X obtendrás este trofeo y listo felicidades ya tienes un platino más un platino que la verdad es que a mi me gustó mucho el juego me gustó demasiado y si fuiste siguiendo esta guía para cuando termines con esta última batalla con la batalla con Kipón bueno pues ya tendrás también el platino muchas felicidades y con esto llegamos al final de esta guía espero que te haya sido de utilidad recuerda que abajo en la descripción puedes ver el índice de cada uno de los trofeos por si necesitas irte a alguno en particular y si te gustó o te sirvió regálame tu like suscríbete activa la campanita y nos vemos en el siguiente video adiós